Y regreso también con usted, ministra María Victoria, para que hablemos también de otros temas. ¿Cómo avanza la reactivación en el modelo de alternancia en la educación superior? Pero antes de que usted nos cuente el proceso y con qué universidades se está avanzando, quiero que los colombianos en sus casas vean este testimonio de reactivación de la educación superior en el país. Desde Unipaz hemos asumido la alternancia como parte de los desafíos que tiene la pandemia. Más instituciones de educación superior han iniciado el regreso gradual, progresivo y seguro, siguiendo los protocolos de bioseguridad. En la UCEA los estudiantes hemos aceptado voluntariamente en el mundo de estudios de alternancia porque nos sentimos seguros que en la universidad se ha implementado el plan de bioseguridad desde la entrada e incluso en los salones de clases. Me gustó mucho la experiencia de este primer día de universidad. Me parece que estuvo muy organizada y que en realidad se ha preocupado por lo que queremos los estudiantes, que es volver a las instalaciones que tanto queremos. Con todos los protocolos de bioseguridad ya implementados en las cocinas, podemos regresar con nuestros compañeros a volver a tomar esas clases como lo que es la colombiana 3. En la UCEA estamos llevando los protocolos de bioseguridad tanto para administrativos como para estudiantes en alternancia, ya que vamos a iniciar nuevamente clases presenciales con los grupos que son menores de 10 estudiantes. Estas acciones permiten que más estudiantes de todo el país puedan regresar de manera gradual y segura a las aulas bajo el modelo de alternancia, a la vez que continúan las actividades académicas de formación asistida por tecnología. La universidad ha dotado las aulas de alta tecnología que permiten tener una experiencia de la clase remonta simultánea con la clase en el salón. Nuestros estudiantes están en las aulas con capacidad de no mayor al 30%, siempre conservando las distancias entre estudiantes. Podemos ir empezando a tener algunas actividades presenciales y poder ofrecer toda la mezcla de quienes quisieran la parte presencial, la de alternancia o conservar la remota. Como profesor manifiesto una total alegría por volver a tener estudiantes en el aula de clase. Juntos continuamos trabajando para avanzar y garantizar que nuestros jóvenes consoliden sus proyectos de vida. Así seguimos construyendo país. Bueno, pues muchas gracias a la Institución de Educación Superior Colegio Integrado de Oriente de Caldas, a la Universidad de La Sabana, a la Escuela de Ingeniería de Antioquia, a la UCEO, a la Universidad del Bosque y a Unipaz, que hoy nos acompañaron con sus testimonios. Vemos, presidente, primero, un fortalecimiento de la dotación en tecnología para los estudiantes que continúan en su proceso en casa y, segundo, un énfasis y un foco que el proceso de alternancia tenga unos aforos definidos para mantener todos los protocolos de bioseguridad y se concentre en temas prácticos de taller que son claves para poder avanzar en el semestre. Y también contarle, presidente, que el día de ayer lanzamos formalmente la red de tutorías del programa Generación E. No solamente serán 168 mil jóvenes este año ya de beneficiarios, sino tendremos una línea de acompañamiento, de retroalimentación, de trabajar juntos por construir un proyecto de vida. Tuvimos un primer conversatorio y creo que estos procesos van a ser claves en general en educación superior con todas estas modalidades combinadas, tanto de educación en casa como de presencialidad en modelo de alternancia. Gracias, ministra María Victoria.